Juan Carlos García, para servirle, me pueden llamar en cualquier momento, Eduardo les da mi teléfono. En permisos, en Puerto Rico, cuando van a comprar una propiedad, lo primero que tienen que hacer al dueño que está vendiendo, o el realtor, es pedirle el número de catastro. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Para qué uno quiere el número de catastro? Para chequear en el geolocalizador, que es uno de los portales de la Junta de Planificación, chequear ahí la calificación de la propiedad. Porque a lo mejor usted tiene algo en mente para la propiedad, y la calificación no se lo permite. Entonces, ya empezó mal su proyecto, porque se va a dar con un problema en permisos. Así que eso es lo primero que hay que chequear, la calificación de la propiedad. El proceso de permisos en Puerto Rico, muchos lo consideran complicado, no es difícil. Lo que a la gente se le hace difícil es leer el reglamento conjunto. Ahí es que está el problema en Puerto Rico. Que existe un reglamento que rige el proceso de permisos en Puerto Rico, un reglamento que nadie quiere leer, porque es más extenso que cualquier novela o libro que usted se puede encontrar por ahí. Es bien, no sé si los que lo han visto, se hacen muchas páginas, letras chiquititas, y nadie quiere meterse en eso. La gente lo que quiere es comprar, vender propiedades, invertir, vender, pero no quieren hacer el trabajo sucio, que es el de leer el reglamento conjunto, por lo menos las partes que aplican a lo que usted quiere hacer. Yo no me he leído el reglamento conjunto completo, pero me he leído muchas veces todas las partes que tienen que ver con lo que yo quiero hacer en mis propias inversiones. Para uno empezar bien los proyectos, porque en Puerto Rico, si empiezas mal, los chances son de que va a ser bien difícil el camino y bien difícil de enderezarlo. Así que hay que empezar bien todos los proyectos de inversiones en Puerto Rico. Hay que empezarlos bien. Y se empiezan bien confrontando la propiedad que tú interesas con el reglamento conjunto. Eso es bien importante. Y lo primero que deben de chequear es la calificación de su propiedad. Y segundo, los usos permitidos en esa calificación. Los usos permitidos. Si ustedes van a comprar una propiedad para apartamentos, pues tienen que empaparse de los parámetros de construcción para casas de apartamentos. Tienen que empaparse de lo que es densidad, ocupación, piso, estacionamientos. Hay diferentes parámetros que aplican a cada uso, a cada calificación. Ese ejercicio hay que hacerlo antes de ofrecer al dueño que le está vendiendo o al realtor, antes de hacer una oferta, debe de hacer ese ejercicio primero. Se hace bastante rápido una vez lo ha hecho dos o tres veces. Se hace bastante rápido. En Puerto Rico hay dos formas de sacar permisos. Una es lo que le llaman ministerialmente. Estamos hablando de permisos de construcción. ¿Verdad? Todo el mundo aquí está envuelto en proyectos de construcción, si es que hiciera falta algún permiso. Los permisos se sacan de forma ministerial o por consulta. Ministerial significa que ese proyecto cumple con los parámetros establecidos en el reglamento conjunto, que es lo que acabamos de hablar. Si usted no lo chequea, el técnico en OCPE lo va a chequear por usted. Y ahí es que se dan las sorpresas, porque ellos sí confrontan el reglamento. Por lo tanto, si usted va a sacar un permiso, usted se tiene que poner en los zapatos del técnico de OCPE. Ver tú primero lo que va a ver el técnico, para tú poder desde el principio batear lo que venía, en forma de subsanaciones, rectificaciones, como quiera que ellos lo quieran llamar. La forma ministerial significa que cumple, tu proyecto cumple con los parámetros. Esos proyectos son más fáciles de sacar permisos. En esos son los proyectos que ustedes se quieren meter. En los proyectos ministeriales. Los proyectos que no son ministeriales porque no cumplen, pasan a un proceso de consulta. O sea, consulta de construcción o consulta de ubicación. Una consulta de construcción es cuando ya hay una construcción hecha o se propone hacer una construcción que no cumple con por lo menos un parámetro de construcción. Los parámetros de construcción están establecidos para cada calificación en el reglamento conjunto. Usted va a ir al índice del reglamento conjunto, ve la calificación que le toca a usted y ahí va a ver una subcategoría que dice usos permitidos. Y va a esa página y ve todos los usos permitidos. Si su uso permitido, si su uso que usted propone no está en los usos permitidos, quiere decir que eso inmediatamente usted va a erradicar una consulta. No necesariamente. Hay formas de, como quien dice, de buscarle la vuelta al asunto. Esto es una cuestión de palabrería, tecnicismo. Usted encuentre un uso parecido al suyo y erradíquelo. Eso es mucho mejor que erradicar un uso que no está dentro de los usos permitidos. Por ejemplo, antier vi yo un proyecto en Isabela y ellos proponían comprar un solar para uso de camper, un camper park, para que la gente pusiera su trailer, su camper. Ese uso no cabía en la calificación y yo se lo dije, pero ya él había comprado la finca. Él no chequeó. El uso de camper park no cabe. No cabe. Pero sí cabía el uso de estacionamiento. Yo le dije, yo te voy a erradicar el estacionamiento. Y me dice, pero ¿cómo que estacionamiento? Y bueno, vamos a decir que los campers están estacionados aquí. No es así. Los campers están estacionados aquí. Esto es un estacionamiento para camper. ¿Ve? Y esta semana le va a salir el permiso ministerialmente. Pero si yo los erradico como camper park, me lo elevan a consulta. Proceso de un año. Miren la diferencia. Por yo poner estacionamiento, que esa palabra está en los usos permitidos, yo visité ese proyecto hace dos días atrás, el permiso le va a salir a finales de esta semana, versus si pongo camper park, está esperando un año, año y medio, para ver si le aprueban la variación en el uso. O sea que hay formas de buscarle la vuelta al asunto. ¿Ok? Porque la palabra estacionamiento, el reglamento no especifica, para beneficio de nosotros, que es lo que estás estacionando. Pues si no lo especifica, yo lo puedo usar. Aparte de que los campers, la gran mayoría, vienen en ruedas. Las ruedas lo hacen un vehículo de motor, que se puede estacionar. Así que, va a pasar como estacionamiento. Nos evitamos un proceso de consulta. Esos procesos de consulta hay que evitarlos. Pero a veces no son evitables, pero mientras se pueda evitar, evítenlo por el tiempo que se toma. Cuando uno tiene proyectos, muchos proyectos, y muchos, algunos son ministeriales, y uno dice, mira, este es que se vaya a consulta. Pues está bien, se fue a consulta. Pero el que está con uno o dos proyectos, empezando en esto, empezando en una carrera de bienes raíces en Puerto Rico, no es el momento para radicar consultas. Las consultas a veces, yo he tenido entrevistas con personal técnico de Ocpe y de diferentes municipios autónomos, a veces no tienen ni personal para atenderlas. O sea, las engavetas tardan demasiado. Ok. Los municipios. Algunos emiten sus propios permisos. Algunos. Uno los radica en la plataforma de Ocpe, y Ocpe le pasa el caso a ese municipio. Ok. Los municipios que emiten sus propios permisos, no se tienen que preocupar mucho por eso, porque los parámetros son los mismos. Los parámetros de todos son los mismos. Pero si es un municipio de los que emite su propio permiso, tienen que superasegurarse entonces de haber chequeado el reglamento. Tienen que superasegurarse de chequear todos los parámetros y todo, porque municipios como Guaynabo, Bayamón, Bayamón, Sidra, Aguadilla y Caguas, esos cinco municipios, y los voy a repetir, Bayamón, Guaynabo, Sidra, Aguadilla y Caguas, son municipios que no aceptan profesionales autorizados para aprobar permisos en ese municipio. ¿Qué es un profesional autorizado? Lo que le llaman un PA. ¿Todo el mundo ha escuchado lo que es un PA? No, no todo el mundo. Pues un PA es un profesional autorizado, un ingeniero o arquitecto licenciado, que está autorizado por OCPE para aprobar permisos ministeriales. Fuera de OCPE. En otras palabras, de manera privada. En la oficina mía, contamos con un PA que nos da servicio, está afiliado. Por lo tanto, se pueden aprobar casos rápidos, si cumple con todos los parámetros de construcción. Si el proyecto no cumple con un parámetro, el PA no puede aprobar, hay que erradicarle a OCPE. Eso es lo importante de tener proyectos que cumplen. Ustedes se suponen que lleguen a un momento en su carrera, mientras más rápido o mejor, que ustedes puedan ver llegar a una propiedad y a simple vista saber si cumple o no. Número uno, porque ven lo que tienen que ver ocularmente. Y número dos, porque en su mente ya tienen todo lo del reglamento conjunto que aplica a esa propiedad. Antes de visitarla. Antes de visitarla. Y eso le va a ayudar muchísimo a no tener pérdidas exageradas en inversiones. Y le va a ayudar muchísimo en reventa. También, tener algo que cumple, definitivamente, con todos sus permisos al día, y que cumple, se va a hacer mucho más fácil vender, porque usted le va a poder explicar a su comprador lo que usted sabe de la propiedad, que a lo mejor el comprador no sabe. Y usted se va a quitar la competencia de encima, porque ese comprador, al igual que ustedes cuando compran, están viendo más de una propiedad. Por lo tanto, cada propiedad que se vende en Puerto Rico tiene competencia. ¿Verdad? Pues entonces, ustedes van a poder identificar inmediatamente si la propiedad cumple o no. O si la propiedad está dudosa, pero se puede manejar ministerialmente. ¿Ok? Los PA aprueban permisos ministeriales. Eso es una ventaja tremenda, porque usted puede obtener su permiso en semanas en vez de meses, y si se va a consulta, años. O sea, la forma de sacar permisos en Puerto Rico, excepto en esos cinco municipios, es más fácil por PA, por profesional autorizado. Para evitarse las agencias, el OCPE y los municipios autónomos que evalúan casos, tienen mucho personal nuevo. El turnover ahí de empleado es grande. Y aquí no hay nadie de OCPE, ¿verdad? Ok, pues, hay personal técnico nuevo que todavía ellos mismos necesitan empaparse del reglamento conjunto. Ellos mismos necesitan. A mí me han llegado subsanaciones que si se las cuento, ni me lo van a creer. Por ejemplo, en un permiso único de una oficina, una oficina, me llegó una subsanación a favor de mostrar evidencia de que usted ha instalado el fregadero triple. Eso aplica a restaurantes. Lo de fregadero triple y trampas de grasa. Pues me subsanaron como si yo estuviera radicando un restaurante. Y la razón por la cual a veces cometen esos errores es porque bajo el reglamento tienen 30 días ellos para contestar a tu solicitud. Cuando llega el día 29 y no han contestado y se les ha olvidado de evaluar el caso, pues subsanan con cualquier cosa y cumplieron con algo que ni aplica a tu caso. Pero cumplieron dentro de los 30 días de responder. Porque el reglamento dice que si pasan los 30 días te tienen que aprobar el permiso automáticamente. O sea, que son cosas que pasan y en este proceso que uno no tiene tiempo para todas estas cosas que ocurren en el sistema de permisos en Puerto Rico. Pero el que se mete en el reglamento y lo estudia y lo analiza especialmente para lo que uno está haciendo se le va a hacer mucho más fácil el proceso de permisos en Puerto Rico. Y se vuelve algo que solamente va a ser difícil para otros. Solamente va a ser difícil para otros no para ustedes. A ese punto es que hay que llegar. Claro, entonces lo difícil es meterse en el reglamento. Es meterse. La gente no quiere leer. La gente no quiere leer pero hay que leer el reglamento. La parte que te aplica tienen que empaparse bien para no cometer error y para poder cerrar un negocio en confianza de que tus permisos van a salir porque es un proyecto ministerial. Una remodelación de un edificio para convertirla en apartamentos. Usted tiene que saberse de memoria cuántos, obviamente va a saber cuántos apartamentos tú propones, cuántos estacionamientos eso requiere. Si cumple con densidad, si cumple con ocupación, si cumple con piso, son parámetros de construcción que usted los tiene que entender, conocer y poder aplicar bastante rápido a lo que usted interesa comprar. porque imagínese que cumpla con todo pero usted no esté seguro y venga alguien que sí estaba seguro que cumplía con todo y se le adelantó en lo que usted hizo las averiguaciones. Así que parte de ser un profesional en bienes raíces en Puerto Rico y me asumo yo que en cualquier parte del mundo es conocerse bien, bien, bien los reglamentos que te aplican a tus proyectos. Los que venden en real estate se conocen bien los reglamentos que aplican a la venta de bienes raíces en Puerto Rico. Pues los que compran tienen que conocerse bien lo que aplica a comprar a cualquier propiedad en Puerto Rico. Especialmente si usted sabe de antemano que va a requerir de algún permiso. Va a requerir de algún permiso el reglamento es la clave. Y tiene que asegurarse bien de no confundir reglamento conjunto 2023 según enmendado con el reglamento especial de Santurce. Porque hay algunos municipios autónomos en Puerto Rico que han tenido que han creado su propio mini reglamento para ciertos sectores. Pues ese mini reglamento es el que aplica. Ese mini reglamento es el que va. Entonces viene por ejemplo si usted compra un edificio ¿alguien aquí ha comprado o interesa comprar algún edificio de apartamento o convertirlo en apartamento en el área de Villa Palmeras o Barrio Obrero? Nadie. Pues si usted se va allí que hay muchos a la venta. Muchos edificios buenos allí a la venta y los alquileres en esa zona eso es tremendo. y yo lo sé porque me la paso mucho por ahí entre Villa Palmeras y Barrio Obrero pues yo he sacado docenas y docenas de permisos allí de construcción. Pero ¿qué pasa? Si alguien que no sabe del reglamento viene y dice mira eso no cumple porque la propiedad no guarda patio con el vecino está pegada una con la otra y en residencial hay que tener dos metros de patio seis pies seis pulgadas. Pues ¿qué pasa? En el reglamento especial de Santur se dice que en ciertas zonas y estas dos zonas que les hablé están incluidas los primeros ocho metros de profundidad de cero patio pueden estar pegadas una con la otra. Eso San Juan vino con ese reglamento para por la criminalidad. Y los usuarios de droga que se metían entre patios para consumir droga o para robar. Pues mira cero patios es mejor que se peguen una con la otra. Pues si te permiten pegarte una con la otra quiere decir que salen más apartamentos. Y el parámetro de estacionamiento que hay unas fórmulas para estacionamiento según la cantidad de cuartos que hay para cada cada apartamento es la cantidad de estacionamiento que requiere cada apartamento en esas zonas no aplica lo de estacionamiento. O sea que se presta para buenas inversiones ahí y la gente las está haciendo. La gente las está haciendo y le está yendo bien. Otra cosa que en Puerto Rico es bien importante saber en cuanto a permisos es que cuando se radica un permiso en Puerto Rico no radicarlo a mitad no radicar nada a mitad porque te vas a ver bien rápido con que te archivaron el caso y pedir un refund en Puerto Rico es misión imposible pedir o sea hay que radicar casos completos porque una vez te subsanan tú tienes 30 días para responder y subir lo que te pidieron si no te archivan el caso y si te subsanan tres veces también te archivan el caso o sea que cuando se va a radicar hay que radicar bien desde el principio para que tu caso salga pero aún eso todo eso se lo evitan si pasan los casos por profesionales autorizados en todos los municipios menos los cinco que ya sabemos en estos municipios no es que no acepten profesionales autorizados tú le puedes tú le puedes someter un caso por profesional autorizado pero ellos te van a llamar diciendo mira recibimos tu caso por PA pero queremos que nos los solicites a nosotros también entonces tienes una doble solicitud la que te aprobó el PA pero esos municipios te van a pedir que se las radiques a ellos también entonces el dueño del proyecto se puede molestar un poco porque ahora tiene que pagar una doble erradicación así que yo mejor digo que no aceptan PA para evitar eso cuando se va a consulta una consulta de ubicación es cuando usted propone ubicar algo que no está ubicado no está puesto todavía no hay nada construido usted propone ubicar algo para un uso que no está permitido en el reglamento viene la diferencia entre una consulta de ubicación y una consulta de construcción consulta de construcción es cuando el uso cabe el uso que usted le va a dar cabe en la calificación pero usted quiere construir o ya está construido algo que no cumple con algún parámetro pero el uso cabe ministerialmente pero va a violentar uno o dos parámetros de construcción pero una consulta de ubicación es cuando usted propone solicitar un uso que no cabe en la calificación entonces se va a consulta de ubicación que tarda tanto como una consulta de construcción la palabra consulta pues debe dar luz a lo que se refiere al proceso consulta es que van a consultar con quien consulta el gobierno para antes de aprobarte consulta con todo el mundo con todas las agencias de gobierno que tienen servidumbre en tu propiedad ¿cuáles son las agencias que tienen servidumbre en tu propiedad? pues obras públicas porque está el acceso vehicular obras públicas municipal porque tiene la acera que a veces la calle es del estado la acera es del municipio entonces van a consultar con ambos obras públicas municipal y obras públicas estatales con luma porque luma va a dar servicio de luz con acueducto porque acueducto va a dar servicio de agua si tiene pozo séptico la propiedad van a consultar con calidad ambiental van a consultar con todos los vecinos porque hay que emitir cartas certificadas con acuses de recibo para cada vecino colindante es un proceso acueducto nada más se te puede tardar seis meses en responder acueducto nada más seis meses o sea OCPE le pide una recomendación a todas estas agencias para ver si se oponen o no a tu solicitud acueducto se te puede tardar seis meses en responderle a OCPE cuántas veces yo no he llamado a alguien que conozco en OCPE y mira esta consulta que está pasando dice acueducto no ha respondido todos los demás han respondido acueducto ya tú sabes cómo es acueducto así me dicen si hay árboles ahí y usted va a tumbarle una hoja recursos naturales hay que consultar con ellos recursos naturales tardan muchísimo y si está en el casco del viejo San Juan hay que consultar todo tiene que pasar por el sedazo del instituto de cultura que se tarda más que acueducto y recursos naturales juntos o sea tienen que saberse todo esto bien para que cuando vayan a meterse en un proyecto empiecen bien desde el principio cuántas cuántas personas ingenieros arquitectos que yo conozco me llaman y me dicen mira García chequeame este caso que no me lo sueltan no me lo sueltan me siguen chamando me siguen subsanando entonces cuando yo evalúo el caso fueron errores que se comitieron en la erradicación desde el principio a veces una palabrita una sola palabra que no debieron haber puesto en el memorial explicativo porque pusieron una palabra en cuanto a uso se refiere que no está exactamente deletriada así en el reglamento conjunto en los usos permitidos a mí me pasó en el hotel que obviamente los permisos no son transferibles ¿qué hotel? hotel la posada como los permisos no son transferibles cuando yo fui a hacer el permiso de uso busco una persona de permisología que me ayude con el proceso y se ha sometido todo sale aprobado con eso voy a sacar el permiso municipal la patente municipal y cuando voy allá me identifican que el número de catástrofe por el cual que fuese sometido tenía el último número incorrecto ya ese caso lo archivan de milagro de milagro te aprobaron el caso lo aprobaron por error lo aprobaron por error ese caso debió haber sido normalmente lo archivan desde que se erradica sí fue un error total porque lo aprobaron pues entonces voy para allá a decirles mire se cometieron un error buscaron no fue de ellos fue que mi gestor entró eso mal así que tuve que pagar todo otra vez todo todo hacerlo todo otra vez y ni siquiera el gestor tuvo la consideración de decirme no fue mi error que puse el número porque yo le di el número bien a él o sea le tuve que pagar al gestor le tuve que pagar otra vez a bomberos le tuve que pagar otra vez a todo hacerlo nuevo ok pero vamos a suponer que hipotéticamente tú le hayas dado el número mal sigue siendo culpa del gestor porque él tiene que validarlo exactamente sí miren yo soy gestor yo soy gestor cuando ustedes me llaman para o alguien para un permiso yo asumo que ustedes no saben nada de permiso nada por lo tanto todo lo que me dan en cuanto a información yo lo voy a corroborar ustedes saben la cantidad de contratos de arrendamientos que yo he virado y mira arréglate esto en el contrato de alquiler porque si lo subo así hay la posibilidad de que nos archiven el caso desde el principio escrituras que hay notarios y hay notarios escrituras con errores también se da eso es menos pero se dan pero los contratos de arrendamiento tienen demasiados errores y hay que virarlos hay que virarlos para empezar bien las solicitudes desde el principio pero si el gestor tiene que validar todo y tiene que entrar el número de catástro en el geolocalizador para asegurarse que esa propiedad que está viendo es la que corresponde al número de catástro y él ve la propiedad en el sistema si el gestor no vio hotel la posada en Hayuya la tuvo que haber visto personalmente entra el número de catástro si lo entró erróneo no le va a salir el hotel por la posada Hayuya le va a salir otra propiedad pero siguió erradicando siguió erradicando cuando hice la segunda erradicación pues fue peor porque el número de catástro del hotel el hotel no se encuentra en un número de catástro se encuentra en cinco entonces la segunda erradicación se tuvo que someter con los cinco números de catástro porque una parte del hotel está en uno otra parte del hotel está en otro que eso tampoco se había hecho la primera vez así que fue como que bien complicado si eso es un caso más complejo cuando hay más de un catástro pero por ejemplo los moles los moles muchos moles tienen más de un catástro y yo trato de erradicar en el catástro donde va a ubicar esa tienda en específico esta tienda está en esta parte del mol este es el catástro que yo voy a erradicar pero en los moles casi siempre si erradicas en un catástro diferente a donde va a estar ubicado la tienda te lo perdonan porque sigue siendo el mol pero caguas no te lo perdonan si no erradica donde está esa tienda te viran el caso ya me ha pasado ¿está bien? o sea que te viran el caso el catástro el catástro es lo primordial de todo por eso empecé a charlar hoy diciendo lo primero que tienen que pedir es el número de catástro para corroborar todo lo segundo hay que corroborar bien que la que la estructura es la que a veces a veces te dan un número de catástro que ni existe ni existe uno lo entra al sistema y ya no está el número de catástro ¿por qué hay números de catástro que desaparecen? porque esa finca pasó por un proceso de segregación a veces cuando pasan por un proceso de segregación la finca matriz se convierte en dos o tres predios diferentes desaparece en el sistema el número de catástro de la finca matriz pero el dueño que está vendiendo sigue dando ese número a veces ni el mismo sabe cuál es su número de catástro porque hace veinte treinta años él segregó una parcela le asignaron un número a esa parcela nueva pero también cambiaron el número de la existente porque la existente ya no puede ser el mismo catástro porque el catástro contemplaba esa parcela también pero ya esa parcela no es parte de este número de catástro tienen que asignarle un número nuevo y el crim a veces lo hace automáticamente y el dueño ni se entera el dueño solamente sabe que segregó esa parcela y le dio la información de la parcela segregada al que compró y ese está bien el que está mal ahora es el dueño de la finca matriz que no sabe que la del cambió y él va a vender o alquilar y le da el número de catástro de la finca matriz si no lo chequean en el sistema radican a ese catástro que ni existe que ni existe son cosas ven como se pueden complicar las cositas en el proceso en el proceso de permiso y todas estas complicaciones de las que hemos hablado casi siempre ocurren ¿cuándo? al principio del proceso entonces usted va arrastrando unos errores arrastrando unos errores sin saber lo que está arrastrando y se complica ¿eh? sí preguntita rapidito estoy analizando o a punto de hacer una oferta en una propiedad en la cual por el CRIM la entrada a la propiedad no cae en la misma parcela que están vendiendo veo problemas de permiso y también veo problemas de CRIM ¿cuál es su opinión? que la entrada de la propiedad está en la próxima parcela o sea que lo que están vendiendo y en el catástro digital incluye el edificio pero la rampa para entrar al edificio no está sí pero tienes que averiguar si ya hubo una apropiación para darle acceso a esa propiedad no hay porque el dueño que está vendiéndola también es dueño de la próxima por eso pero casi siempre cuando una propiedad no tiene acceso público por una calle pública expropian un pedazo de terreno de la propiedad donde para darte acceso ok casi siempre hacen eso si no lo han hecho el proceso es complicado no lo más seguro ya está hecho pero es un asunto municipal no de octa ok es un asunto municipal el municipio expropia y ese caminito se vuelve municipal ok ahora si si el dueño de esa propiedad donde expropiaron para el camino se adueña de esa propiedad que a ti te interesa ese caminito vuelve a ser parte del solar porque ya él es dueño de las dos pero si hay un dueño diferente el caminito ese a través de ese solar obviamente compensan al al del terreno expropiado ok muy bien gracias saludos Juan quisiera si le pudiera tocar un poco el tema a los muchachos que en ocasiones tengo dos preguntas pero la primera sería en ocasiones cuando estamos evaluando propiedades multifamiliares residenciales como podemos saber hasta donde podemos llegar verdad porque por ejemplo tengo un ejemplo que más adelante se lo voy a consultar la propiedad tiene cuatro apartamentos tiene cinco verdad se le puede añadir el quinto o hasta ocho unidades pero como sabemos nosotros dentro de la cabida los metros cuadrados de la propiedad hasta cuántas unidades nosotros podemos construir ok eso fue lo que lo que estaban hablando hace unos minutos atrás o sea hay que empaparse de los parámetros de construcción de la propiedad que uno interesa ok ahí estás hablando del parámetro de densidad 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 no es otra cosa que la cantidad de unidades permitidas en los metros cuadrados según la calificación de ese premio diferentes calificaciones tienen diferentes parámetros de densidad por ejemplo un este una calificación comercial pues su densidad ni aplica porque las densidades más bien son utilizadas para para propiedades residenciales como la que acabas de describir pero en general un R residencial intermedio si fueras a comprar en residencial intermedio un edificio el parámetro es una unidad por cada 150 metros y este y ahí se cuelgan un montón de casos porque vienen vienen y me dicen mira esa propiedad ya tiene 8 apartamentos ya tiene 8 lo que quiero es sacar un permiso para legalizar las 8 ya las tienen además están alquiladas ya y llevan años así eso no quiere decir que están legales porque el solar es solamente de 600 metros por lo tanto y es R y residencial intermedio por lo tanto legalmente lo que yo puedo legalizar con permiso es una unidad por cada 150 metros son 4 unidades porque 150 por 4 son 600 tiene 600 metros no le van a legalizar más de 4 pero él tiene 8 hay 8 ahí que uno hace ahí porque esos 8 están desde hace tiempo cuando OCTENI existía cuando era ARTE le daban luz a todo el mundo ¿qué sucede con ese tipo de propiedad? ¿le exigen demoler esas unidades? no la decisión la tiene que aquí en la práctica hablando entre nosotros la decisión la tiene que tomar el dueño el que va a comprar porque tú tienes 8 unidades ya alquiladas o ya formadas y ya construidas pero por reglamento solamente te legalizan 4 por lo tanto si tú solicitas legalizar pues ahora te metiste en un problema porque ahora le notificaste al gobierno que tienes 8 cuando nomás se permiten 4 cuando a lo mejor no sometiendo ninguna solicitud te iba mejor porque ya tenías 8 ¿ves? usa el micrófono usa el micrófono Nidia acá no te escuchamos sí pero si uno quisiera pues la estrategia de salida que es refinanciar pues ahí te colgaste no tiene que ir a consulta para legalizar 8 recuerden la consulta es para legalizar una construcción que no cumple con por lo menos un parámetro pues aquí no cumplimos con el parámetro de densidad no cumplimos ministerialmente un PA no puede aprobar eso para aprobar 8 a mí me llegan esos casos y dicen bueno yo te puedo aprobar 4 esta semana por PA 4 porque es lo que cumple por densidad si quieres 8 se va a un proceso de consulta porque hay un parámetro que incumpliste y nada más estamos hablando del parámetro de densidad los chances son de que esa propiedad al tener 8 unidades los chances son de que cubre bastante ocupa bastante del predio quien sabe si está en violación también al parámetro de ocupación porque ocupación en RI es 60% máximo o sea que si tú tienes mil metros nada más puedes ocupar 600 metros en estructura si ocupaste 800 metros en estructura pues ya te ya violentaste otro parámetro de construcción que es el de ocupación eso es en RI pero si se pudiese o no con consulta se puede tratar cualquier cosa ok tratar si si tratar tratar tú puedes tratar cualquier cosa en consulta pero una consulta definitivamente te va a atrasar cualquier proceso de financiamiento pues especialmente si el banco se entera de que estás en un proceso de consulta ellos saben que eso es morirse esperando esas medidas que usted acaba de decir los 150 metros por unidad para densidad y el 60% para ocupación esas son medidas estándar que podemos dejarnos llevar no no eso solamente para calificación RI RI que es calificación RI residencial intermedio residencial intermedio ustedes se van a un sitio en residencial intermedio por ejemplo una propiedad de Eduardo en Corozal que es residencial intermedio que estamos trabajando pues según los es fácil de calcular la cantidad de unidades que caben ahí si hay 2000 metros divide 2000 metros en 350 y ese número es la cantidad de unidades que esa es la densidad que permite ministerialmente ¿no importa que sea horizontal o vertical? bueno lo que pasa es que las propiedades horizontales cuando tú las propones se va a consulta casi automático precisamente por eso porque cuando tú propones una propiedad horizontal casi siempre te vas a pasar te vas a pasar de 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 la densidad casi cuando hay un condominio que va a ser construido casi el 99.9 pasa por un proceso de consulta de ubicación primero porque van a violentar densidad porque están yendo para arriba y eso cuenta si pudiera discutir un poco los parámetros de ocupación ¿cuál sería entonces la diferencia? ok ocupación es la cantidad de la cantidad de predio que tú estás ocupando en primer nivel en la propiedad por ejemplo si tú tienes un 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 solar que forma un cuadrado forma un cuadrado con el 50 por 50 o 50 por 50 tienes 2.500 metros cuadrados ¿verdad? y y es reír te permite ocupar el 60% pues tú tienes que dividir 2.500 por punto 6 y lo que te dé ahí es lo máximo que tú puedes ocupar en primera planta no densidad es cantidad de unidades exacto cantidad de unidades o sea tienes que cumplir con ocupación y ocupación es diferente a piso piso en el rey te permite el 180% 180% de de los metros del solar ¿por qué permiten 180%? es porque puedes hacer dos pisos tres pisos ¿ok? pues te permiten 180% en el rey ¿ok? entonces tienes que cumplir con estacionamiento los estacionamientos son bien importantes porque hay gente que se cree que porque está la estructura entonces entre la pared de la estructura y el encintado que normalmente hay un patiecito de grama quitan la grama tiran cemento ¿verdad? y ahí caben los carros bien uno al ladito del otro eso no quiere decir que te lo van a contar como parking en la práctica se parquean ahí se parquean frente al vecino se parquean en el techo en la práctica te parqueas donde tú quieras pero para efecto de permisos los estacionamientos tienen que ser funcionales y estar dentro del catastro no te permiten la calle del frente ni bloquear la acera si tú tienes si estás dentro de tu catastro de la calle de la estructura al encintado debe tener 18 pies pero si los tiene eso no quiere decir que son funcionales funcional quiere decir estacionamiento donde no se salga a la vía pública en retroceso ahí se colgaron todos los parkings ¿ven? trata de erradicar en Guaynabo un parking donde sales en reversa y eso es un ridículo de parte del gobierno porque ¿cómo salen los carros de las marquesinas de las casas? en reversa en reversa pero si tú vas a erradicarle un permiso nuevo para apartamentos ahora los parking de ese apartamento no pueden salir en reversa uno quiere hacer referencia a algún reglamento sé que ciertos municipios tienen reglamentos específicos pero en general de OPE ¿cuál es el del 2020? no el 2020 fue revocado ahora está el 2023 que la única diferencia entre el reglamento conjunto del 2020 y el reglamento conjunto del 2023 es el número 23 esa es la única diferencia porque se lo revocan a OPE pues ¿qué les revocan? el reglamento conjunto del 2020 es revocado pero no lo han revocado el del 2023 pues ahora este es el nuevo vamos a cambiarle el título y ese está vigente continuando por la línea de los estacionamientos ¿qué sucede con muchas propiedades que están en casco urbano o propiedades que como están en Santa Rita que vemos que puede cumplir con la necesidad poblacional que los apartamentos cumplen pero no tienen ningún espacio para estacionamiento bueno por eso expliqué ahorita lo de las mini los mini reglamentos que establecen ciertos municipios autónomos en Santurce no te exigen estacionamiento para estructuras existentes por lo tanto si tú compras una propiedad en Santurce en ciertas áreas de Santurce y hay un edificio abandonado de tres pisos de tres pisos tres pisos implica tres unidades tres unidades pues esas tres unidades cuando la cuando sacas el permiso de remodelación de construcción para remodelar no hay que probar estacionamiento para esas tres eso es parte del reglamento un objetivo de venir con ese reglamento era precisamente habilitar propiedades que ya estaban para estorbo público el municipio de San Juan sabe que no hay estacionamiento entonces te permiten en las unidades existentes de un edificio existente cero estacionamiento ahora si esos tres pisos tú los vas a convertir en nueve unidades tú tienes que tener seis estacionamientos porque tres no requerían estacionamiento las originales una por piso pero tú propones nueve apartamentos las unidades nuevas en Santur se requieren de estacionamiento las unidades nuevas claro eso lo hacen porque si no la gente sigue haciendo apartamentos tras que no hay están agravando el problema entonces lo que querían era habilitar lo existente sin complicar la situación por eso de momento cuando vino este reglamento se formaron tantos negocios en la calle Loíza se recuerdan que la calle Loíza estaba bien malita y de momento hubo un boom de negocios yo saqué la mitad de esos permisos en la calle Loíza y a ninguno yo citaba el reglamento conjunto cero parking no hace falta parking y me daban los permisos todo caía porque la estructura era existente una remodelación interna para un negocio no requería estacionamiento o sea que si estás en una de estas áreas deben ya estar redactando algo similar para el casco de Río Piedra pues hace falta tengo más preguntas son las preguntas que suceden en las clases de nosotros una de ellas es si está en un área donde no te cobija esa excepción por lo que ya está construido y si te exigen que tenga entonces estacionamiento ¿cuántos estacionamientos por apartamento y cuántos estacionamientos por cada local comercial? eso es un parámetro de construcción que está en el reglamento es una de las cosas que hay que empaparse y no es un parking por cada unidad para darle una idea así por encimita una unidad de estudio o un cuarto estudio o un cuarto requiere de punto ocho parking punto ocho pero una unidad de dos cuartos requiere de uno punto cinco una unidad de tres cuartos requiere de dos una unidad de tres cuartos de tres cuartos para arriba requiere de tres parking más punto cinco de cuarto adicional hasta eso se vuelve complejo aquí en Puerto Rico ¿ok? o sea hay que ser un matemático para descifrar la cantidad de estacionamiento que tú necesitas ¿ok? por eso es que si tienen que empapar bien de los de los parámetros porque imagínate que compraste algo y invertiste el dinero porque nada más chequeaste el parámetro de patio todo bien calificación todo bien no es inundable perfecto eso es clave traten de comprar donde no sea inundable si ustedes chequean en geolocalizador asegúrense que cuando dice zona de inundabilidad tenga una X eso lo aprendimos acá X significa no inundable que tenga X porque si si radican inundable se van a tener un problemita con la exclusión categórica todos los casos en Puerto Rico requieren de radicar una exclusión categórica que es una evaluación ambiental que sale automático si cumple una de las cosas que tiene que cumplir en la exclusión categórica es que no sea inundable si es inundable y vas a radicar una exclusión categórica te va a sorprender una notificación que te dice que debido a que es inundable la propiedad favor de solicitar un rea idea eso es peor que consulta ahí se te colgó el proyecto y ya invertiste porque un rea idea los últimos rea ideas que yo saqué se me tardaron nueve meses rea idea nada más eso son evaluaciones ambientales más rigurosas tiene que radicar un rea que le piden endoso a cuanto agencia existe para después que te aprueben el rea si te lo aprueban radicar el dea el proceso es larguísimo ok así que no compren propiedades donde es inundable chequen eso porque se van a dar se la van a ver fea se la van a ver bien fea si compran algo que es en zona inundable pero si tiene que chequearte el parámetro en los parámetros de conducción chequear bien el parámetro de parking y la fórmula bien quiero preguntarte si hay una zonificación en particular aquí en puerto rico que sea más difícil poder sacar estos permisos de uso algún pueblo en particular que las gestiones que debamos evitar o usualmente pues todos los pueblos se tratan de igual manera todo es igual donde tienes que hacer la asignación en cuanto a esa pregunta es en lo que tú propones hacer con la propiedad o sea si tú propones hacer un establo de caballo pues comprar una finca agrícola no te afecta pero si propones hacer un centro comercial no compres una finca agrícola porque te lo van a elevar a consulta de ubicación porque centro comercial no cabe en agrícola pero un establo de caballo sí o sea tiene que lo que yo quiero hacer esto pues yo quiero tener comprar la propiedad donde eso que yo quiero hacer se pueda hacer y eso lo chequeas en el reglamento número uno chequeando el catástrofe chequeando que no sea inundable chequeando la calificación y chequeando los usos en esa calificación para que después de los usos para que cuando evalúe los usos que esté incluido ahí el tuyo si no está incluido no te metas lo ideal sería contratar tus servicios como lo hemos hecho hasta ahora para que entonces nos ayude con esa partida por el servicio que me has dado porque a mí me has ayudado muchísimo así que yo estoy sí yo soy Marjorie ah Marjorie claro claro seguro seguro yo estoy para eso yo estoy para servir a cada uno aquí por eso estoy aquí para servir a mí me gusta esto y lo hago con todo el amor del mundo para servir pero yo hago todo este ejercicio toda esta asignación yo se las hago y pues lo ideal sería que me llamen antes de haber invertido porque una vez invirtieron entonces tenemos que buscarle la vuelta al asunto y si es a la inversa lo mismo que es la inversa entiéndase que es categoría industrial pero lo quieres hacer apartamento comercial ok antes antes los reglamentos anteriores cuando tú subías de calificación entiéndase que de residencial vas a comercial liviano después a comercial intermedio después va a industrial liviano o sea cuando subías tú tenías que el reglamento decía que para los usos industriales solamente eran usos industriales pero ahora mientras va subiendo te va permitiendo los usos de los pasados de los más bajitos ok o sea que si tú adquieres una propiedad industrial te permiten usos comerciales antes tenían que ser usos industriales ahora si tú adquieres una propiedad comercial te permiten hasta vivirla te permiten hasta tener residencia vivienda ahí también antes no antes si tú comprabas una propiedad comercial y querías usarla para vivienda pasabas por consulta porque estaba tu uso no cabía pero ahora no ahora te permiten los usos este de la calificación más bajita y siguiendo por disculpa y siguiendo por ese camino de de sonificación y todo lo demás cuando hace poco yo le vi un caso a usted de un caballero en Arecibo que quiso cambiar la zonificación de su terreno porque lo había comprado que podía no me recuerdo cuál era la clasificación pero se lo pusieron a conservación y él quería poner unos campers y hacer unas cosas más en Arecibo pero cuando se vio que tenía conservación usted mismo le dijo mira no puedes poner ni un trailer allí no puedes poner ni un pago conservación de recursos es una calificación pero no es una calificación imposible yo tengo una yo tengo una yo tengo un proyecto vacacional mío en Yauco y es conservación de recursos conservación de recursos permite vivienda de una o dos familias permite bed and breakfast bed and breakfast es clave porque si tú querías tener una hospedería si tú querías tener un guest house y tienes conservación de recursos no lo llame guest house te lo van a elevar a consulta llámalo bed and breakfast y bajo bed and breakfast recibe toda la gente que tú quieras es lo mismo pero hay gente que se ponen en su mente no yo quiero tener un guest house aquí y vienen compran una finca o adquieren una finca que es conservación de recursos y ponen que quieren un guest house ¿cuál es la diferencia entre un guest house y un bed and breakfast y lo vas a recibir gente igual? pues pon bed and breakfast que te lo permiten en conservación de recursos y ahora tienes una hospedería y esto es la otra pregunta sería algo que estaba hablando con unos muchachos y sé que está sucediendo mucho pues con la cuestión de las subestaciones lo que se tarda y etcétera y los problemas con luma sin el permiso de uso no te conectan hay una de las propiedades que una de las estrategias que estamos tratando de utilizar es que si ya tiene dos contadores porque unieron dos propiedades o dos fincas pues tratar de sacarle dos catastros diferentes a ambas propiedades nuevamente para utilizar cuatro contadores en uno o hasta cinco que es lo que te permite hasta 50 cabeas y así tendríamos básicamente mínimo cuatro y cuatro contadores en cada lado y nos permitiría tener ocho eso sería algo tedioso algo que se pudiera eso es brillante luma está bien difícil cuando era energía eléctrica era más fácil cuando era la autoridad ahora luma está bien riguroso yo no sé por qué pero lo están pero los que no tienen luz los que no tienen ninguna luz lo que yo les recomiendo es que saquen un permiso de construcción y soliciten luz temporera eso es clave soliciten luz temporera porque luz temporera no te la niegan para obras de construcción por lo menos ya tiene luz en el site me sucedió y me dijeron pon un pedestal en madera no te vamos a energizar la subestación una jaula para que no te joven las cosas y pon un pedestal en madera y eso es lo que te vamos a poner por lo menos te llegó luz al site para empezar para empezar tienes luz ahí en lo que resuelve lo otro pero sí luma tiene está bien riguroso con esto de de poner más energizar más de más de un pedestal en la misma en el mismo predio y si se dividiera en dos catastros tiene que pasar por un proceso de segregación ¿cuán cuesta arriba sería? bueno lo primero que hay que chequear es si el predio es segregable no todos los predios en Puerto Rico son segregables eso es lo primero que uno chequea en el sistema si es segregable es algo que nosotros pudiéramos identificar bueno si saben hacerlo sí obviamente lo vamos a controlar yo no le sugiero a nadie que lo haga usted por su cuenta si no es segregable no te lo van a segregar si es segregable tienes chance tienes chance de segregar ¿y cuál es el truco para hablé bien alto ahí para despertarnos ¿cuál es el truco para las propiedades que tienen tres, cuatro unidades y el parking es al frente como tú dijiste ¿cómo le sacamos permiso a eso? con PA con PA después que no estén en Bayamón después que no estén en esos municipios por PA nos vamos por PA y el PA se inventa un parking no es que se lo invente es que va a declarar o sea es que hay formas de de poner de poner parking legalmente por reglamento si uno se pone un poquito creativo ok por ejemplo a veces de un lado de la a veces de un lado de la casa hay una marquesina la marquesina es funcional porque es la original esa puede retroceder en reversa para la vía pero la parte entre la estructura y el encintado está dudosa pasar eso ministerialmente porque no porque eso se supone que no retrocedan en adición a que obras públicas municipales no han dado un acceso vehicular ahí obras públicas municipal dio el acceso vehicular para la marquesina por lo tanto si tienes una área entre la estructura y el encintado tienes que todavía entrar por el área por el driveway que da acceso a la marquesina y ahí meterte a ese patio pero ahora estás metiendo el carro perpendicular con la casa ya no caben tantos carros ¿verdad? ok pero del lado derecho tienes a lo mejor un pasillito de cinco o seis pies hay una casa tiene marquesina de un lado o aún las casas de apartamento tienen como un acceso peatonal por el lado de acá y en la parte de atrás tiene un patiecito o algo pero es que las casas tienen todo el cien por ciento del solar pues no cumple con ocupación ¿y cómo se les haga permiso? por eso se iría a consulta pero en cuanto a estacionamiento se refiere yo he declarado a veces ese pasillo de cuatro o cinco pies de estacionamiento ok ok y si me dicen si me dicen pero es que ahí no cabe un carro porque eso es cuatro pies de ancho yo digo sí pero caben cuatro motoras ¿tienen espacio para motoras? ok las motoras tienen derecho a estacionarse ok y caben por un espacio de tres pies por lo tanto yo las cuando dice estacionamiento el reglamento no especifica que es lo que estoy estacionando ahí y las motoras son un vehículo de motor tienen tablilla y yo les digo mira que todos los inquilinos que yo tengo aquí son aficionados a Harley ok y todos tienen motoras y han pasado los permisos y han pasado me los han aprobado porque no pueden contrarrestar eso porque una motora tiene el derecho a parquearse dentro de la propiedad y cabe ahí el techo ¿se puede usar de parking? bueno los techos son utilizados de parking en Puerto Rico en propiedades comerciales a cada rato o sea cuando usted ve un multipiso están usando un techo de parking si yo hice una propiedad en Mayagüez donde yo fui el gestor y el señor tenía un americano tenía una propiedad donde la propiedad era de dos plantas pero la parte de atrás bajaba bajaba y tenía mucho espacio allá atrás y él hizo para eso era para estudiantes de la universidad tenía como 28 cuartos y lo que tenía era como 4 o 5 parking al frente yo le saqué un permiso de construcción para una estructura donde podía poner parking abajo y arriba y sacamos el permiso de construcción para esa estructura para estacionamiento multipiso en la propiedad residencial pero en propiedades comerciales lo ven a cada rato en los moles multipiso es un parking sobre un techo Juan otra preguntita los últimos días me he encontrado con propiedades que tienen pozos muros debajo de una propiedad comercial yo sé que residencia de eso no se debe hay que mudarlo pero con comercial ¿es la misma regla? los pozos muros no pueden estar debajo de nada pero en Puerto Rico hay muchas propiedades que tienen sus pozos muros debajo esos pozos muros tienen que seguir funcionando como pozos muros y cuando normalmente están debajo de la propiedad es porque no hay espacio para ponerlos al lado ya el gobierno ese problema existe perpetuamente se saca el permiso se saca el permiso como quiera porque es un pozo muro existente que no hay espacio para más sitios la única alternativa sería demoler la propiedad con todo hiposo séptico el gobierno no está en esa ok muy bien veo aquí que se se acabó el tiempo vamos 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 darle un fuerte aplauso a Juan viene mi gente gracias let's go que aprendió aquí chau chau Gracias.